En Córdoba se han podido beneficiar más de 200 pacientes de la inclusión en ensayos clínicos que han tenido acceso a muchos fármacos que no estaban todavía comercializados y gracias a los ensayos clínicos en los que cada vez estamos incluyendo más pacientes pues muchos pacientes se están beneficiando de tratamientos que no hubiéramos podido tener si no hubieran participado. Y decir también como primicia que recientemente el centro Reina Sofía ha sido incluido en colaboración con la Fundación Movember hay un registro internacional que se llama Registro Ironman y Córdoba ha sido elegido entre ocho centros españoles para participar en el registro. Así que bueno, esto ha sido noticia reciente de la semana pasada. Esperamos colaborar también en los pacientes con cáncer de próstata avanzado intentando conocer más acerca de por qué los pacientes no responden a determinados tratamientos y conocer más acerca de la enfermedad.